Posible infidelidad, ausencias en actos públicos, conflictos matrimoniales causados por... mucho surf. Estas son algunas cosas extrañas del matrimonio entre Julia Roberts y el director de fotografía, Danny Motor. Aunque la actuación es su trabajo principal, Roberts no cree necesariamente que haya estado destinada a ser una gran estrella de cine. Una vez expresó que su propósito en la vida era convertirse en la señora Motor, poco después de casarse, dijo a ABC News, "...nací para amar y para ser la esposa de este hombre." Roberts reconoció que no a todos les gustaría esa declaración, sobre todo teniendo en cuenta la controversia que rodeó su relación inicial. La relación de cuatro años de Roberts con Benjamin Bratt terminó justo antes de que ella conociera a Motor, quien en ese momento todavía estaba casado. Acusaciones de ser la otra mujer o una rompehogares abundaron cuando el romance de Roberts con Danny comenzó, con algunos particularmente su ex esposa, creyendo que su historia de amor no era nada idílica. Su ex alegó a The Sun, "...nunca podré perdonar a Julia. Es una roba esposos. De todos modos, no durará con ella. Ella estará buscando un nuevo esposo dentro de un año. Danny tiene un ojo errante y no cambiará." Por su parte, Roberts no esperaba que los demás lo entendieran, explicando a ABC News, La gente no sabe nada. La gente asume. La gente decide. No me corresponde a mí pedir a nadie que asuma o decida o se sienta de otra manera. Cuando se dispone de una cantidad infinita de dinero, soltar unos cuantos millones de dólares en otra propiedad no es gran cosa. Solo pregúntale a Roberts qué es la orgullosa propietaria de varias casas, entre ellas una casa frente al mar en Malibú y una finca en Nuevo México, donde se convirtió en la señora Mowder el 4 de julio del 2002. Según InTouch, Roberts salió en busca de una nueva casa para añadir a su cartera inmobiliaria en el 2016, y no tuvo que buscar mucho. Al parecer, pagó 3,9 millones de dólares por un rancho en Malibú justo al lado de la casa principal de su familia. Pero, ¿por qué querría dos casas juntas en el mismo barrio de lujo? La publicación afirmó que Mowder, que es un ávido surfista, pasaba mucho tiempo cazando olas por el mundo y muy poco con su esposa y sus tres hijos. Al parecer, Roberts compró la segunda vivienda para que su esposo pudiera tener un lugar privado de surf. Una fuente dijo a la revista, ella espera que la compra de la cabaña de surf más cara de Malibú ayude a su matrimonio, evitando que Dani se tome viajes de surf prolongados. Julia espera que al darle a Dani un lugar increíble para surfear, evitará una conversación sobre el divorcio. Y parece que la inversión valió cada centavo. Por años, hubo muchos rumores acerca de que Roberts ocultaba sus problemas matrimoniales. No hace falta ser Erin Brockovich para darse cuenta de que en su mayoría son solo rumores, pero algunas fuentes siguen afirmando que Dani Mowder es un esposo fugitivo. Todo se reduce a donde la pareja presuntamente pasa su tiempo. En el 2017, InTouch publicó un artículo en donde se alega que Roberts compró una casa de invitados de 6,8 millones de dólares que servía de refugio para su esposo cuando se peleaban. Express siguió con un informe que alegaba que Mowder vivía al otro lado de la calle y que Roberts apenas pasaba tiempo con él. Cuatro años después, la pareja no mostraba signos de divorcio, pero los tabloides seguían afirmando que vivían separados. Una fuente dijo a OK! Magazine que Roberts y Mowder vivían secretamente separados y que solo estaban guardando las apariencias con su reciente post en Instagram. Según fuentes cercanas, su matrimonio está lleno de conflictos porque, Dani es muy relajado, Julia es muy intensa, ambos tienen enormes egos. Al igual que el matrimonio de la pareja, los rumores sensacionalistas reciclados son aparentemente hasta que la muerte los separe. En lo que respecta a quién trae el pan a casa, Roberts es sin duda el sostén de la familia, con un patrimonio neto estimado en 250 millones de dólares. Mowder es un exitoso director de fotografía y multimillonario por derecho propio, pero se dice que Roberts preferiría que él se centrara en ser padre de familia. Según Express, Roberts quiere ser el único sostén de su familia, pero parece que Mowder no está de acuerdo con eso. Una fuente dijo al periódico, Están teniendo problemas porque ella quiere que él se quede en casa a tiempo completo. Él siempre quiso ayudar con su ingreso, pero Julia cree que ya están bien económicamente. Dani no siente que sean iguales. Es lo que ella quiere o nada. Nunca ha habido más tensión en su matrimonio que ahora. Claro, todo esto es especulación, y vale la pena señalar que estos rumores no coinciden con la forma en que Roberts imaginó su vida matrimonial cuando habló con ABC News hace años. En el 2002, dijo, Si tuviera que pedir un deseo, desearía que nosotros como pareja, como equipo, como compañeros en este planeta, nos despertáramos cada día con una buena cantidad de alegría y con muy buen ánimo, y nos fuéramos a dormir, con la sensación de haber sido comprendidos. Para Julia Roberts, enamorarse aparentemente no fue algo agradable. Cuando Oprah Winfrey le preguntó a la estrella de un lugar llamado Nothing Hill qué sintió al enamorarse de Motor, Roberts lo calificó de horrible. Continuó diciendo, Es que uno no quiere perder a su amigo, y si él no te ama a ti, empiezas a pensar en escenarios locos. Tiene sentido, considerando que describió el constante juego del gato y el ratón con Motor. Hablaban por teléfono, y Roberts se hacía la interesante diciendo que estaba ocupada. Pero pronto, parece que ambos dejaron esos juegos atrás. Los sentimientos negativos se desvanecieron, y empezaron un feliz matrimonio. En el podcast de su colega Gwyneth Paltrow en el 2018, Roberts se mostró efusiva. Él realmente, hasta el día de hoy, hasta este minuto, es simplemente mi ser humano favorito. Nos gustamos mucho, mucho, y simplemente disfrutamos de la compañía del otro. Hablando con Winfrey en el 2003, Roberts dijo que estaba más feliz que nunca y de que gran parte de ellos se debe a su matrimonio y a los estudios universitarios de su esposo. Explicó, Danny es un gran oyente y comunicador. Estudió psicología en la universidad. Y recuerdo que una vez le dije a mi hermana que básicamente podía arreglar todos mis problemas. Perfecto. Según Hollywood Life, el nativo de Los Ángeles se graduó a principios de los 90 de la Universidad de Colorado Boulder antes de volver al oeste y seguir los pasos de su padre, productor en el mundo del espectáculo. Por su parte, Roberts quería estudiar medicina veterinaria. Pero es seguro decir que, teniendo en cuenta los niveles de éxito que han alcanzado en sus respectivos campos, Roberts y su hombre tomaron las decisiones profesionales correctas. Roberts tuvo todas las oportunidades de ser una novia fugitiva en su propia boda, pero sobre todo porque nadie sabía que se celebraría alguna boda. Ella y Motor ni siquiera les dijeron a sus propios invitados que se estaba celebrando una boda en el 2002. Según Hello, Motor y Roberts se casaron en el rancho de Nuevo México de la actriz de Mujer Bonita. Al parecer, dijeron a su lista de invitados, compuesta por 60 amigos y familiares que estaban organizando una fiesta para el 4 de julio. Pero en lugar de los fuegos artificiales, los invitados pudieron ver a Roberts caminar al altar con un vestido rosa de algodón. People informó que Motor llevó una camisa roja con pliegues y pantalones color canela. Mientras que la mayoría de las parejas famosas pasean por la alfombra roja, Roberts suele ir sola a estos grandes eventos. Según Daily Mail, Motor incluso no fue al funeral de la madre de Roberts en el 2015. Al parecer, Roberts celebró una reunión con invitados en la tumba de su madre en Georgia sin su esposo, aunque tal vez fue porque él se quedó en casa con su hijo menor. Pero, ¿por qué? ¿Acaso pasa mucho tiempo surfeando? ¿Se queda siempre con los niños? La pareja muy reservada nunca habla directamente de este tema. Según E! News, cuando aparecieron juntos en el Wisdom of Sunday's Gospel Branch de Oprah Winfrey en el 2017, Roberts dijo a los asistentes que significaba mucho para ella que él estuviera a su lado. Ella dijo, Él es realmente el hombre que me enseñó lo que significa dar y que me inspira cada día a manifestar mi propio destino creativo, y se lo agradezco profundamente. Entonces, ¿qué les impide manifestar más apariciones conjuntas? Quizá nunca lo sepamos, pero bueno, cada uno a lo suyo. La familia y la carrera son un equilibrio que a menudo se inclina hacia un lado, al menos si no eres Julia Roberts. Quizá lo más extraño de su matrimonio sea la forma en que prioriza sin esfuerzo a su familia, sin sacrificar su gran carrera. Su éxito le permite incluso cambiar de perspectiva. En el 2014, declaró a The Wall Street Journal, «Cuando tuvimos hijos, ya había conseguido cosas y me sentía segura en esa parte de mi vida. Estaba muy contenta de pasar a la fase familiar de mi vida de forma completa». «Por la vez que llegamos a casa, no estamos hablando de trabajo, era simplemente todo sobre los niños, lo que fue increíble». Roberts aún suma nominaciones a premios mientras hace malabarismos con tres hijos adolescentes y un esposo de casi 20 años, y su capacidad para mantener una vida tan normal ha cosechado elogios de sus colegas. El fallecido director Mike Nichols dijo a la publicación, «Eso es lo que mejor ha hecho Julia, conservar su vida real. Los pequeños detalles son los que cuentan la historia. Al visitarlos, no hay nadie limpiando su casa ni barriendo el pasillo. Hay juguetes por todas partes, y solo están Julia, Danny y los niños». Sabe alejarse del centro de atención. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.